Bien, miren, nos quedamos en que no teníamos los papeles del IMSS, pero afortunadamente ya lo sacamos, no quiero meterme mucho en esto de los documentos, porque pues ya pasó el capítulo de los documentos, así que vamos a iniciar. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda amigos? ¿Qué van a vernos otra vez aquí? Vamos a empezar este video. Les estaré comentando lo que vamos a estar haciendo en esta empresa como Godin Boy. Ahí es donde va a ser nuestra parada. CDNX. Tienen todas las medidas preventivas. De inicio me presentaron a mi jefe directo, quien me dio una plática de lo que iba a estar aprendiendo y viendo a grandes rasgos. Aquí lo que estoy viendo yo es cómo se maneja un proyecto como tal, desde cómo inicia y cómo termina, su estructura, los planos, etc. Como ustedes ya saben, yo soy becario y pues no me dan un gran trabajo como tal. No más que nada me están explicando, me están enseñando y pues de ahí yo puedo observar y aprender y lo más importante, ganar experiencia. A mí pues prácticamente más que una oficina me dieron un cubículo, que es pues lo que se le da a todo trabajador inicial, ¿no? Prácticamente me van a enseñar a usar un software que sirve para este tipo de proyectos que se llama Primavera. Desgraciadamente no puedo estar compartiendo las imágenes, videos de Primavera, etc. Porque pues firmé un contrato de confidencialidad, ¿no? No puedo sacar información fuera de la empresa porque pues es de la empresa, ¿no? Aparte ahí se vería muy mal mi ética moral, por así decirlo, porque pues yo no puedo estar sacando cosas, o sea, van a decir que qué onda, ¿no? Y pues estaría muy mal eso de que yo estuviera sacando información, que por eso no estoy mostrándola aquí como tal. Así que pues ya están avisados a primera instancia de que no voy a subir ningún tipo de información de la empresa, nada sobre lo que estoy aprendiendo, nada, es confidencial desgraciadamente, y pues mi ética no me lo va a permitir. Está súper curioso. Y aquí tenemos nuestra credencia. Mi horario va de 9 a.m. a 6 p.m. O sea, son prácticamente 9 horas las que estaré laburando, claro que con una de comida. Alimentos de Godin. Esta experiencia es padre, y pues como me lo acabo de decir, ¿no? Es experiencia laboral y me va a ayudar demasiado. Miren esa hermosa vista. Miren esa hermosa. Eso es todo por el video de hoy, no olviden darle like, comentar que les pareció, suscribirse y compartir con sus amigos. Me despido.